Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. CDMX, México, a la mentalidad del mexicano impide a nuestros futbolistas trascender en las Copas del Mundo, sentenció ayer el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, Decio de María. La falta de planeación a largo plazo, las pocas oportunidades para jugadores mexicanos en la Liga MX, los oscuros manejos de los promotores, la poca transparencia de la FMF, no fueron enunciados por el directivo. Para De María, el problema es psicológico, nos falta romper ese techo psicológico. Espero que en el siguiente Mundial se pueda lograr, porque más allá de lo futbolístico es un tema que está en la mente de todos y ojalá pronto se pueda eliminar, porque eso permitirá a todos pensar más grande, aseguró a su regreso a la Ciudad de México. Para este Mundial, la FMF contrató al PSOCH, Mental Español y Manoli Barrondo para entrenar la mente de los seleccionados. El resultado, sin embargo, fue el mismo al de seis Mundiales previos a los que acudió el TRI. Pese a todo, a juicio del presidente de la Federación el TRI hizo un buen papel del que está orgulloso, la selección hizo un buen papel. Estoy muy orgulloso del desempeño. No hay nada que reclamarle a nadie. FIFA recompensa a México con cuantiosa cantidad por llegar a los octavos. 4 de julio de 2018 ¿Cuáles son los perfumes de hombre más vendidos del 2018? 2 de julio de 2018 Otro video hackeado en Rusia exhibe al portero brasileño Alisson 5 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Video, comentarista de TV Azteca imita a Neymar en transmisión en vivo 4 de julio de 2018 Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa Si... 2 de julio de 2018 La Ayun sale a dar las gracias en Twitter y aficionados 4 de julio de 2018 Los mejores cinco cubridores de sofás de tela para protegerlos 3 de julio de 2018 Escándalo en Barcelona Por supuesta compra ilegal del hígado de Avidal 4 de julio de 2018 Los mejores seis suplementos de calcio para la salud de tus huesos 2 de julio de 2018 La Hachofis y la Agnez son las promesas de la selección 5 de julio de 2018 Los mejores cinco mini refrigeradores portátiles para llevar contigo 2 de julio de 2018 Futbolista de Rusia 2018 Elegido mejor jugador será juzgado por homicidio 4 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Video de niños fingiendo como Neymar explota en redes sociales 4 de julio de 2018 4 de julio de 2018 Chau.